Madre mía, que rapada me he pegado, tío, increíble, eh, o sea, me ha bajado el tupe a la mitad por lo menos, tío, que pasada Hey chavales, que tal estáis, espero que estéis muy bien, y bueno chicos, hoy os traigo un vídeo de modo liga jugando con scumpy, scumpy yo en modo liga Que sé que os gustan un montón y además es que no sé que pasa que, no sé por qué, cuando me meto a jugar modo liga con scumpy siempre pasan cosas raras O nos pilla un hacker y los manda a volar, o nos pone un sniper lobby, o nos mata 435 veces, yo es que la verdad es que no sé este chaval que tiene Que atrae a la gente random, de verdad hace modo liga, así que bueno chicos, espero que os mole el vídeo, vale Lo que quiero decir es que veis que me he rapado, vale, en el vídeo vais a ver como todavía no estoy con el pelo cortado Así que bueno, habrá vídeos que me vais con el pelo largo, habrá vídeos que no, supongo que, pues entenderéis que los que estoy con el pelo largo Son los que he grabado antes de cortarme el pelo, y los que ya salga, pues con el pelo corto, serán los que los grabe después de este momento Las introducciones, como siempre las hago después de hacer los vídeos, pues seguramente todas irán a partir de grabar con el pelo corto Pero bueno chicos, espero que os mola el vídeo, y bueno, si ahora os presento a alguien que ya conocéis, a alguien que ya tiene nombre A la señora Astilla, a la Astilla que os está pidiendo algo, vale, la Astilla es la hoja gamer, para que los que no lo sepáis y seáis nuevos en el canal La Astilla es la hoja gamer y te pide que des esos likes, yo no te lo voy a pedir porque yo no sé de pedir likes, ¿sabes? Lo pide la hoja, lo pilla Astilla, y ponéis, bueno, le ha añadido un pequeño bocadillo, ¿no? A la hoja, ¿no? Para añadir cosas nuevas también de vez en cuando, y súper importante que ponerlo abajo, que la hoja Astilla te lo está pidiendo Que lo hagas a tope, porque vamos a los 25.000 suscriptores Así que nada chicos, os dejo con el vídeo y... Adiós Tío, ojalá me... puta play de mierda que no me deje que no me cuente, es que me pondría nombres torrayantes, tío, te lo juro Torrayantes, ¿eh? Torrayantes, yo sé, por qué me pongo a la espalda Tiene una baby que sea de Venezuela, voy a chetar Le canto bien, ¿eh? El agüita, tú Si, que canto bien, ¿eh, agüita? Agüita, nene Nada, nada, agüita, no me duras, maflum, ayúdame con chocolate ¿Aquí no sabes quién soy? Para llevar Es Raúl, ¿me cubras por medio o qué? ¿O vas a pillar? Vamos a pillar, vamos a pillar, no voy a ir por medio Tienes mucho humo, ¿no? Anónimo, yo he jugado contigo ya más veces Lo que pasa es que hace mucho tiempo ya ¿Qué es la broma? Cuando, los principios, cuando estaba el Rambo Pero el Rambo aquí Corre, corre, coloca El puto Rambo era el puto Rambo Vale, vale, coloca, coloca Vale, hay unos dobles Ah, J-Tron cocina bien, el aguito va a pillar Anónimo, tío, un saludo, loco Un saludo, Willy Eres un genio, tío Vaya genio, tío Vaya hostia Tío, uno de nuestro equipo Uno de nuestro equipo va con ballista, cargador ampliado y balas blindadas y una PEM Tendrá el malo Agüita Tío, el scoompi tiene 99 de ritmo, tío Yo tengo 96 de skin Ah, guay, 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 guay 96.9 Me encanta de más 10, eh Como me río Venga, voy a seguir por medio, voy a hacer la baja fácil y rechitas para para ti Te ibas a pillar como un chándalo Madre mía Madre mía, tío, me las han tragado los dos Están en arte, o no en arte, con el salgoteador A la verdad Mata de este de selva, sí Ooooooo, que putz, que no está Tío, nos estamos comiendo una paliza Ya ves Ya, que mal estoy jugando ¡Scoompi! Es que el de Revolution ese cree que fue el PSOE ¡Scoompi, loco! Se ensinante o algo, una ronda ¿Qué va? Una ronda, tío Un poquito respeto Escoompi, ¿cómo tienes ese camuflaje, tío? Yo lo quiero Dejale la bomba a la Skopi Tienes que tener, tienes que tener, tienes que tener, tienes que tener puesto, tienes que haber alquilado, tienes que tener compra, el caboplaje revende, le das tu cuenta y te lo pones. Yo te quiero, tio, el caboplaje, estamos guapos. Es mentira, es a ver, el jumpy le paso la cuenta a un hacker, le dijo, venga, vos meto los hacks, todo, el gosmode, todo, cuatro partidas, así que no le matan, ¿sabes? Hay uno en medio, eh. ¿Dónde? Aquí. Hay dos, hay dos. Homero, tío, en serio, es que malo es el malo, eh. Eres, el jumpy blandito. Eres, el malo es malísimo este, tío, madre mía. Que sea, que tenemos que ir a... Que sea, que tenemos que ir a... Joder, eres. El malo levanta, que es malo, eh. Lootar a la golosilla. El puto malo, que me da un descanso. El malo, yo la batista, tío. Eso es un clan, lo echaría. Eh, Skampi, ahora te invito, si quieres. Uno. No sé, yo estoy guardando. No sé, yo estoy guardando los objetivos. Tío, estoy guardando el gucci. Tiro el coche y luego hay gesto para si vas a correr los... Yo también llego, gesto. Y se va a hacer. Vale, he matado al más Flurry. Unos gimnasios. Está aquí la bomba, está aquí la bomba, eh. Vale, creo que lo mando, y si no, a ganarte, eh, tened cuidado. Mira, toma. Hola, venga. Tú, la que le ha caído. Eh, Anónimo, ya tienes vídeo. Gracias por participar. Nada, hombre. Ah, claro, nada. Escuchadme, sabadme. Ya tenéis vídeo. Lo importante es participar de toda la vida. Siempre lo decía ya me hago. Y ya combillando a un clan de competitivos. Buena, Manu. Y Mab Flurry. O sea, se disparan... Mab Flurry, venda la Play. Vale, arriba en la casa una bala, eh. No le veo, tío. Hay uno que está campeando con la Racha. Ahí está, tío. Vale, no asumirás de la casa. Punto caliente bloqueado. Pum, tarde, ya estaba asumado. Punto caliente bloqueado. Pero al que iba en Racha lo he matado. Era el Mylord, ese, el que iba en Racha. Sí, ese, le he matado yo. Punto caliente. Punto caliente en disputa. Si me dejáis el punto, por favor... Punto caliente identificado. Joder. Cuidado, tendrán por arriba, eh. Me mata... Que venga, hombre, me ha dejado tocar a la pilla. Muerto seguro. Nadie mira arriba, tío. Nuestro compañero que está en el punto hace de todo menos mirar donde tiene que mirar. El punto caliente es nuestro. ¿Cuántas es mi night? Cambio. Apoyo. Joder. Punto caliente en disputa. No, ¿qué dice? ¿Lol? ¿Qué falso ha sido eso? Identificado. Asa que. El enemigo ha tomado el punto caliente. Abatido. Abatido. Me cago en la puta. Y a mí también, pen y piña. Amenaza detectada. Está arriba. Está una bala. Pero... Yo voy a lanzar cuando tenga la frontera. Pero ahora no lo voy a tirar bien, porque... No, no, no lo voy a tirar bien, porque... No, no, no lo voy a tirar bien, porque... No, no, no lo voy a tirar bien, porque... Mata del punto y me peta la piña con el coche, tío. El punto caliente es nuestro. O sea, me peta el coche, el coche, el coche, la piña. La madre de los polietos. Vale, encima... Un tío está protegido. Me matan por el medio. Es historia. El punto caliente es nuestro. Estás flipado, tío. Que me dejan todo todo el rato. Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. El punto caliente es nuestro. El punto caliente es nuestro. Confirmado. No respuestas. Era normal que te acabara matando. Voy a recargar, espere. Misil gestor aliado en camino. Punto caliente bloqueado. Estáis cogiendo respawn, ¿no? O sea... Sí, pero no lo van a inquietar. Porque yo no puedo... ¿Por dónde están los enemigos? Es la gran pregunta, tío. Yo no puedo aquí. Punto caliente en disputa. No me jodas, que me ha matado, tío. Joder, me ha venido por el respaldo. Me he sacado el rampago solo, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También es la de pieza, tío. Madre mía, que limpieza acabo de hacer. Pero... Yo he matado dos balas con la N y yo no, tío. Él se llama Gully Rex y tú no. Punto caliente en disputa. No le veo. Punto caliente en disputa. No le veo, tío. Punto caliente identificado. Punto caliente en disputa. ¿Qué tal? Relámpago a la espera. Joder, le he doblado el relámpago, tío. Me ha liado. Overlord 1-2 está sobre su posición. Van por ahí, eh. Por la izquierda. Relámpago recibida en camino. Punto caliente en disputa. Enemigo abatido El punto caliente es nuestro Me he sacado el helicóptero Por aquí No vale, que el spumpy se está sacando las razas también Madre mía, se me ha citado el anjo Relámpago aliado en camino Cursa 1-1, contacto visual Misil Hellstorm en camino Atacando a múltiples trancos en tierra Buen disparo Dos bajas confirmadas Estamos cayendo Punto caliente en disputa No me mates a otro dolor A otro dolor, iba, tío Creo que si cojo el siguiente punto Tengo los perros Punto caliente bloqueado Punto caliente identificado No, pero me he quedado Cambio de ajuste Vale, ahora sí tengo los perros Unidad canina a la espera No, y me matan Qué putada, tío Esta partida está siendo un poco pachamba Ah, vale Ah, vale Y pensaba que se me había congelado la play Eh, ¿qué pasa? Y a mí, a mí también Y lo pela Haga, pero también No, pero también Yo tengo el talent No, pero no No I sentía el talento No No Y la reventan